¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo con Cassandra y su madre Mirrina Para dar aquí un palizón a estos tíos Es que no le voy ni a marcar, vamos a ir a lo loco O sea, en plan de, mira, a ti te reviento Esa es la buena, esa es la buena A ti te libero Eso, pues dais mueve un flechazo A la pasta a los tiburones Vamos para allá Tranquila, mamá, ya estoy aquí Vas a ver como peleo, como uso la espada Como chupo, eh ¿Qué haces? ¿Que te curas? Anda, crack Así soy yo, mamá Así me las gasto Espera, espera, que le quito el escudo Tranquila, ahora, trinchale lo que quieras Dale, mamá Pínchale, pínchale Pínchale los pies Que no mantenga el equilibrio Otro que liberamos ¿Qué? ¿Polemos con el hoplita? Sin problemas Toma Toma Mira, mamá ¿Quieres ver como uso las espadas? Así las uso yo Nada de gratis ¿Alguno más quiere? ¿No? Venga, ¿qué pasa, mame? ¿Qué pasa, mater? ¿Qué? ¿Sé pelear o no? Siempre hubo rivalidad entre las islas Además, Naxos controlaba a Paros y Andros Y envidian a nuestros artesanos ¿Y ahora? Creen que se merecen una expansión Su oligarca quiere que extiendan las alas Pero se las cortaremos antes de que lo consigan No saben con quién se las están viendo Me recuerdas a Nicolaos Luchas como él Con astucia y tenacidad Estaría orgulloso de ti Me enseñasteis bien No he olvidado nunca lo que me enseñasteis Tuve una buena educación Quería que fueses imparable Y lo eres ¿Qué te sucedió? ¿Qué te pasó en Argoli de esa noche? Encontré a tu hermano Y acudí a un joven sanador Hipócrates Te creía muerta No podía soportar perderos a los dos Hablé con él no hace mucho Aún no recuerda Estaba afligida cuando los sanadores de Asclepio Me dijeron que Alexios había muerto Erais lo que más quería Pero vivía Te mintieron Se... Se darían cuenta de lo especial que era Y lo entregaron al culto Lo recuperaremos mamá Aunque sea su cadáver solo Lo salvaremos del culto Mater Volverá El culto es dañino Y cuando te atrapa no te deja ir Creo que no tienes salvación Te encontré No es así Podemos salvarlo Tú y yo ¿Qué tiene el culto? No entiendo la fijación del culto con nuestra familia Tienen varias razones cielo ¿Acaso les hemos hecho algo? Ahora que estamos juntas se trata más de lo que podríamos hacer Nos temen Tus ancestros siempre han sido un estorbo para ellos Se propusieron eliminarnos para poder llevar a cabo sus planes Vamos Que yo creo que mi padre verdadero Es el que maneja el cotarro del culto El culto pagará con sangre El culto pagará por todo lo que hizo a nuestra familia y al mundo griego Eres tenaz, cielo Pero a esa bestia no la hundiremos solo con armas Usaré cualquier arma a mi alcance Para hacerle sufrir Te marchaste de Esparta ¿Pero cómo acabaste en esta isla? No podía seguir al lado de Nicolaos Tenía que irme de Esparta ¿Por qué aquí? Encontré una oportunidad de ayudar, de crear algo Me eligieron para gobernar y proteger la isla de aquellos que quieren hundirla Has hecho grandes cosas Naxos tiene suerte de tenerte al mando No ha sido una tarea sencilla Pero estoy orgullosa Es triste que no haya más líderes como tú Hay que irse Sigamos hablando Donde el hedor a muerte no persista Ven conmigo En marcha Pones al día Pues vamos a ponernos al día Esta isla es preciosa Sí Has visto mejores Esparta no tiene playas como las de Naxos Esparta Lo único que recuerdo es la falda del taigeto Cuando te llevé a ver a la pitia de bebé Nunca dijo que viviríamos una pesadilla Dijo que tenías tanto potencia La pitia no puede predecirlo todo Y me no es nada técnico Su generaliza viene en dar la alarma rápido Timo sabe que Paros supone una amenaza Sus intenciones son claves No pueden ser más claras si envían soldados No se firmaron tratados Tal vez se firmasen Pero hace mucho de ello Ahora son a todos los efectos El enemigo Al que podrías vencer Con mi utilidad Luego hablaremos de ese Pero creo que tienes Dinamíferi Pues un paseíto con la mami ¿Hemos recuperado a mamá? ¿Dónde me llevas mamá? No me coges Deja Vamos hombre mamá Ya es la líder O sea que si te mato Mato un líder más El templo va a buen ritmo Evandro Seguirá en ruinas Si no garantizamos las donaciones Los soldados no conseguirán todo el dinero Podrán si no quieres que el enemigo destruya el templo Pero veré que puedo Reanudar las obras es una buena acción Ligdamis fue un gran hombre merecedor de respeto Su lucha contra la corrupción y la oligarquía Es un ejemplo que debemos recordar Me he propuesto terminar el templo Gracias Fénix Pues nada Ha sido un día raro Pero bueno He tenido peores Y yo Ahora eres una mujer excepcional Pero veo la carga que llevas sobre tus hombros Tú la has aliviado Creo Me alegro Pero no entiendo por qué los dioses nos reúnen ahora Vea que Pulpaco tiene detrás Para rehacer la familia Para destruir el culto Está claro O sea, mi fijación es el culto Le voy a dar hasta el carnet de identidad Pero le voy a decir que para rehacer la familia Eso sí me deja el juego en sí, ¿sabes? Porque está haciendo una de... Me quedo pillado porque sí Tal vez pensaron que ya era hora de que nuestra familia se reuniese Para que eso sea cierto Tenemos que encontrar a Alexios y sacarlo del culto Eso va a ser muy difícil Son el origen de nuestro dolor Y si no hacemos nada Herirán a otros muchos Dejé atrás esa vida cuando me marché de Esparta Ahora tengo bastante con Naxos Deja que te ayude Defenderemos Naxos primero Y acabaremos luego con el culto Mirrina El simposio va a empezar ya Por los dioses Lo siento, cielo, lo olvidé Prepara el caballo, saldré de inmediato ¿El simposio? El pueblo debe saber que su líder sigue siendo fuerte A veces hay que dar al mundo una imagen imponente Aunque el caos nos gobierne por dentro Te ayudaré con el culto Pero antes de irme Quiero asegurar que Naxos puede seguir sin mí ¿Qué necesitas? Hay que ocuparse de Paros Debilitaremos su posición Alguien vulnerable toma decisiones temerarias Luego atacaremos ¿Qué habías pensado? Habría que obligar a salir a la flota de Paros Pero no encuentro a mi almirante Eneas Su barco iba rumbo a Paros en misión de paz Pero no ha regresado Tranquila Lo encontraré Si hace falta Estaré en el simposio Pero intenta dar una imagen menos intimidante si vienes Pues nada Nuevo grabado desbloqueado 15 al crítico Muy bien Nivel 31 Subemos al nivel 31 Estamos subiendo niveles a tope Llevamos unos capitulillos A tope, a tope, a tope Habilidad, habilidad, habilidad Donde te sumo uno Donde lo quiero yo Ya no puedo hasta conseguir nivel 7 O sea nivel 5 De la lanza Le puedo poner la super lanza Incluso asesinar Vamos a ponerla asesinar ¿Vale? Actúa con el silencio de las sombras Se reducen aún más el ruido de movimiento y asesinatos También la distancia de detección del enemigo Vale, para que no sea más fácil ir en plan Sencillito Bueno Mapa Teníamos pendiente Muerte y desorden Habla con mi reina en la fiesta No todavía Vale, vamos a irnos aquí Vamos a ver que descubrimos Por lo que teníamos ¿Por qué me...? Es que me incitas a matarle Pero no quiero Venga, vamos Ah, por cierto Vamos a... Vamos a echar un vistazo a toda la isla, ¿no? Para tener el viaje rápido a Naxos Sí Ahora mismo lo sinronizo Espera que suba ¿A dónde? El templo es del dios del vino Dioniso Casanda la troll Seguro que a Marcos le gustaría Venga, dale ahí Marcos ¿Qué tal irá con sus viñedos? Recordemos que la isla inicial donde estuvimos Al final por la peste Se lió parda, ¿eh? Lo mismo ha muerto de peste o algo de eso Bueno, ahora sí Vamos aquí Luego vendría por ti, mamá Pero tengo... Un asunto que resolver Que, por cierto, es por otro lado Tengo un asunto que resolver en una cuevita Para que tu lugar Naxos Este tranquilo Y claro, ahora te llamo En breve Dame un segundito Que subo arriba Y desde arriba me enseñas todo lo que quieras A placer La vigilancia que será intensiva A ver ¿Qué hacéis? ¿Estáis de troll todos o qué? ¿Qué hacéis aquí? ¿Jodido vosotros? ¿Onda? Esa va a ser buenísima ¿Anda? Ahí va ¿Y eso puedo hacerlo yo? Eso no lo sabía Sé que ponía que Icaro podía hostigar A los... A los enemigos Pero que no sabía yo No sé cómo se hace eso de Icaro Si ha sido cosa suya O... A ver Vamos a ver A ver Quitaros todos los escuditos Que me estéis poniendo nerviosos Quítate el escudo Que tienes que pillar como los demás A ver Tú muérete Que da golpes muy fuertes Tú empieza a pillar un poquito Anda Que me tienes ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo me tiene! Vale, he puesto la que no era No pasa nada A ver Cuatro Ahora Vale, golpes ¡Ay! 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 ¿Me curas? ¡No! ¡Le arreo! ¿Me tienen del arquito? ¿Cómo me tienen del arquito, loco? Mira ¡Muérete ya! ¡Pero pesa cancino de verdad! ¡Virgen santa! Y ya tú dame esta mina Eres un crack Y me vas a dar muchísimo esta mina Vale, ya está Ahora Ahora bien Claro Tengo un dilema moral ¿Vale? Porque la isla Pertenece a mi madre ¿Por qué te lo llevas? Tíralo por ahí ¡Ay! La isla pertenece a mi madre Entonces Esta isla está liderada por Por Esparta ¿No? Entonces Si quiero que cambie a los satélites No sé No tengo muy claro Vamos a seguir con lo nuestro A ver No sé si estoy yendo En la dirección correcta Ahora mismo Porque como se me ha quitado La movidita ¿Esos eran los que tenían? ¿No? A ver Encuentra la alcista Vale, vale, vale Ahí, ahí, ahí Esa es la buena Esa es la buena De repente se había puesto esto ahí Como que no Que no, eh A ver Ahora sí Venga Ahí está el artista Correcto En la cueva ¿Qué me vas a enseñar? ¿Toma cueva desde aquí? ¡Menudo saco! Y esa es la cueva ¿Y dónde quieres que encuentre la estatuilla? Si se puede saber Espera Creo que esta cueva no es Esa va a ser la cueva del oso Pero... Efectivamente Vamos por aquí Aquí sí que sí Vale Vale Oh Joricalco Joricalco Si sigues el río Bajas hasta abajo A la cascada A la cual saltamos ¿Podemos musear aquí? Sí Vamos Y nada más Para arriba Ya la trepas Como si no hubiese un mañana Y aquí tenemos la entrada A la cueva Esa es la buena Vamos Cassandra De una Bueno Pues hay que matar a un oso Se mata a un oso No pasa nada Hay que mantenerse En la parte trasera Para que sus Garras y zarpas Ahí Ahí La parte trasera Va La que tengamos Le damos Me guardo un puntito Para curarme Por si me chufa O sea que me quite mucha vida Bien Está lo que te digo Vamos a aumentar esto Rápido 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 Ahí con la de fuego Increíble Menuda combinación Fuego Potente Y a tope Vale Un tridentillo Así vamos nosotros Pues no era esta la cueva Que yo quería Pero eh Nada Seguimos buscando Pues si que va a ser La otra cueva Entonces Así soy yo Así que en realidad Quería venir a esta cueva Y no sabía Como deciroslo Te encuentras Aquí está Y ocúpate de él Hay más entradas Más salidas A un lado O algo No Quieto 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 Ahora Si no había más ¿No? El oso La cueva No tiene más Tutía Explora la zona Dice No sé Explora la zona Pues a ver Por mucho que explore la zona ¿Qué quieres que te diga? Aquí va a ser que no Claro hijo Échame una mano Hay otra cueva O algo Que debas saber La cascada Que vendrá de noche O algo O qué Y en la otra Y en esa Cementillo de Herodes Gigante No sé Estoy to rayar Ahora mismo Encuentra al artista Y ocúpate de él Pues dentro Lo que se dice Dentro No está Salvo que sea Un oso Y haya aprendido A pintar Te puede decir Esto vamos a tirarlo Al agua ¿Se quemará el agua? ¡Aaah! ¿Qué os pensáis Que se iba a quemar el agua? Vamos a ver Para arriba Claro hijo O sea Échame una mano ¿De verdad? ¿Tú que tú lo ves? Vale Pero esa será La entrada A la otra cueva ¿No? Digo yo Vamos a la otra cueva Menuda liada Vamos a la otra Cossillera No me gusta Que me dis un sillera Vamos 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 Ojo Juricalco Ahí he pillado In extremis A ver Baja 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 A ver ¿Qué hay aquí? ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo reviento esto? Si se puede saber Vale Así se revienta bien Eso está bien Vale ¿Cómo entro aquí? Pues fíjate ¿Cómo entro? Ojo Venga Tiene un tío Para el fondo Sabes que me voy a quedar Sin oxígeno Como si no hubiese un mañana ¿No? Pues nada Ahí está chapado Vamos a volver Rápido Que la derecha O izquierda Me parece que la izquierda Nos vamos A ahogar La 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 No sé por dónde Se sale Pero no pasa Na Bueno Un viaje rápido Tiene la culpa Encuentra La estatuilla Un mercenario Habla con el soldado De la cámara 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 Bueno Bueno Vamos a venir aquí Seguramente se reúnan Por la noche ¿Vale? Así que de momento No me quiero enredar A buscar una secundaria Y vamos a ver Que nos cuenta ¿Has entendido bien? Son sus mejores asesinos Como sigas expuesta Te van a encontrar Claro que te he entendido Pero necesito ser vista La propaganda hizo su efecto Necesito apoyo para atacar a Paros He visto morir a demasiada gente Por favor Aléjate de aquí Aspasia ¿Qué te trae aquí? Cassandra Observa a la gente Seguiría el juego Se ha interrumpido Perdón Seguir con la charla Parece fascinante Decía a tu madre Que hay fuerzas de élite Del culto tras ella Y que aquí Está muy expuesta Y yo le decía a Aspasia Que debo mostrarme en público Para mantener el apoyo del pueblo Ese me encargo De los hombres del culto No solo eso Mi pueblo Querrá pruebas De que Paros está detrás Tienes que encontrarlas Claro Bien Yo haré una ronda aquí Para buscar apoyos Ten cuidado Son peligrosos Lo sé La sacaré de aquí De una pieza A ver ¿Dónde encontrarlos? ¿Dónde deberían tus fuentes Que empiece a buscar? Prueba en las cuevas del monte A los del culto Les puede su afán De misticismo Me parece lo más probable Tengo que volver a las cuevas ¿Listo? ¿Veis por qué he hecho bien salirme? Dudo que alguien Con la orden de matarte Confiese para quien trabaja Cierto Mejor pruebas físicas Seguro que encuentras algo Me parto Será un placer Ayudaros Os veré más tarde Ya sé quiénes son Pues ya sabes El peligro que corres Y siempre saber Por qué Muy bien Vale Entonces tenemos que ir Hacia la cueva Donde estaba ¿Ves? Y ahora sí que sí Al igual que antes no Ahora sí Ahora ya no está El oso Porque él ha palmado El cavernoso Ahora ya tengo La opción de sí o sí Encargarme de él Con lo cual Ya tiene que estar O sea Al igual que antes no Ahora sí tiene que estar Eso Tendré que meditar Para que se haga la noche Espera Y claro Échame una mano Que ni flores ¿No? Sí Un puesto muy bonito Muy tal Pero que ni flores Es que O sea O sea ¿Va a cambiar la cueva? Cosa mía Por aquí al fondo No hay nada Todo bien A ver que yo es ¡Ah! Amigo Bandido Que no te encontré antes Ahora sí Al igual que antes no Ahora sí Vale Mirale Me hemos pillado Con las manos Y la masa Pintando Habla Y detener al artista A ti Has venido a matarme Eso Depende de ti Mis dios Por favor Fénix es una gran líder Dile que lo he dicho Yo soy solo la mano No la mente Pues cuéntame Dime ¿Por qué lo hiciste? Por encargo Me contrataron unos soldados Tienen poder Prueba tú A desafiar a gente Como ellos Yo lo haría No soy débil Mis dios Soy solo un artista El arconte me prometió Una cantidad obscena De dracmas El arconte Y mira a dónde te ha llevado Pararé Te lo prometo Ni una palabra más Bien O está muerto Como no lo hagas No me costará matarte Basta de pintadas palabra Mira mi contrato Puedes comprobarlo Aquí hemos acabado No volverás a saber de mí Menudo contrato Había un cofretillo Por aquí Muy bien Vamos a enviar el contrato A ver qué pone el contrato Tengo curiosidad ¿Dónde está el contrato? No te he tenido T-t-t-t Pues voy a contrato ¡Voy a contrato! Vale Vamos para afuera Ahora sí salimos Ahora sí te he encontrado Al igual que antes no Ahora sí Venga Vamos Ahora hay que volver con la mami Con la mates No Hay que volver con ella Es que es la líder A ver qué tenemos por aquí Hace falta héroes Puede que sea durante un viaje Simplemente porque estaba Haciendo y vuelve a cabo Sin saberlo O sea que aquí hemos hecho un trabajo Sin saberlo Esta es Temporal Ahora con el soldado ateniense Temporal Encuentra y mata a los asesinos Vale, ahí Pero primero Pero primero Ahí Ok Pues vamos a Espera Salta aquí Vamos a irnos Por aquí Venga Fobos Fobos Ven aquí Fobos Ven a buscarme Que nos vamos a llevar un cofre De gratis Que no te llevas el cofre Venga Vale, hay que terminarlo todo Venga Vámonos A ver Que te descentras Que te descentras Vamos a irnos Tal que allí Vale Uf Ahí arriba del todo Bueno Habrá aquí el aguló Vamos Santuario del monte Zaz Buena, que buena Fobos, Fobos Fantástico No, no, no Vamos, Fobos Vamos, Fobos Una de Ori Calco Ahí estamos Sí señor Ori Calco A ver Con cuidadito No te tires Casandra Que nos conocemos No sé si me faltaban Dos o tres atalayas más Para subir el nivel de Icarus Voy a mirarlo A ver Habilidades Sí, efectivamente Hemos subido un nivel A Icarus Ahora dice Pulsa F Para hostigar a un enemigo Vale, vale Me faltaban tres atalayas Pero veo que ya las he conseguido Por eso Icarus Hostigaba antes Al enemigo Aquel Amigo Bueno, antes Aquel momento Aquel lugar Donde yo te vi Vale Y nosotros queremos Ir exactamente ¿Por qué desaparecen los puntos? Mi pregunta A ver Misiones Vale Quitamos el culto Quitamos la lanza El hundimiento Nada Aquí 120 metros ¿Hacia dónde? Hola A ver Icarus Hijo Muéstramelo Una entrada Están escondidos aquí Ala Muéstramelos a todos Esa es la buena Esa es la buena Vale Ahora sí Vale Pues ahora sin ahogarme Lo que tengo que hacer Es bajar Entrar Y destrozar Pero sin ahogarme ¿Sabes? Como te cuento ¿No? Venga Vamos Venga De una Casandra De una Va, 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 va ¿Cómo salta Casandra? ¿Eh? Vale Igual que te has tirado Vuelves a subir ¿Eh? ¿Oricalco? ¡Madre mía! Oricalco En las islas chiquitillas Esta suele haber mazo de oricalco ¿Eh? Vamos Vamos Sube Sube Siempre Tres, cuatro Incluso cinco de oricalco Suele haber en una pequeña Vale Vamos a ver Vamos Hay visto el tía roper No lo quiero No me interesa ahora Ya claro Y si quiero reventarles a todos ¿Qué hago Casandra? Ahora que nadie le ve Vaya por Dios Vaya por Dios Tiene que haberle llamado Venga Venga Ahí Escudo ni pa' ti Ni pa' mí Dios Esto es toda la vida Te destrozo la vida Ahí está Fácil y sencillo Para toda la familia ¿Sí? Pues mira Fíjate en esto Lento Vale De una Colmillito Recompensa Pa 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 Cosas para mí Sigamos pues Un poquito de hierro azul Nunca está de más Ahora Sube Casandra Vamos Casandra A ver que traman estos A ver que traman estos Al de la hacha Veja si Al de la hacha grande Me he cargado de una Luego Vamos a donde la luz Acabemos con esto Vamos ¿Clave? Que tiene Casandra Hay que decir Con la clave Ojo que me quemo Vale, vale, vale Vale Bueno Pues nada Me llevo esto de hierro Y nos vamos Vale 360 metros Hay que hablar Con mami Hongos 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 Pues ni tan mal ¿No? Fácil Rápido Sencillo Le estamos haciendo El trabajo Simple y fácil A mamá ¿Eh? A la mamá Vamos 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 Muy bien Oye pues La cosa no va mal La verdad es que La zona de mami Dicen que Zeus creció En estas cuevas Que Zeus creció aquí Antes o después de ser un día Venga hombre No sé ni dónde estoy yendo También te lo digo Las cuevas estas son Inmensas Vamos a dar un poquito Un toque de luz No sé ni por qué cueva voy a salir Ahí hay hierro Sin problemas Ahí arriba Hierro La pregunta del millón es ¿Por dónde leches hago? Menudos cuevas loco ¿No estás tú lleno de cueva? Oiga Bueno He encontrado la salida de una Me vale Y me voy a llevar un poquito de hierro Porque me pillo de pasada Vale Sube casete Apaga Casandra Apaga Pues nada De una ¿Pero dónde crees que vaya? En esa otra dirección Vale Fobos ¿Tendrías la amabilidad De recogerme en algún lugar De la mancha? O llegaría antes que tú Como siempre Vamos Fobos Que tenemos que ir a hablar Con la mami Salto 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 Fobos ¿Te acuerdas que venías a por mí? ¿No? ¿Se te ha olvidado o qué? Fobos Hijo Venga, no te ha costado, ¿eh? ¿Se quiere saltar? Venga, pues salta Vamos, sube, Fogos Venga, vamos Sigue, 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 Fogos Sigue, Fogos Ah, esa es la buena, Fogos Sigue, 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 sigue Ahí Ahí Y ahí Ya ha llegado Los soldados del culto cobraron dragmas de paros Bien, no se me ocurre una prueba mejor Cerraré algunas bocas Lleva esto a los mercaderes Es la prueba prometida Y diles que se lo quede Desde luego Luego estaba esto Supongo que sus órdenes Reconozco esto Es un dialecto antiguo El culto debe de estar usándolo Para comunicarse ¿Tú lo entiendes? El dinero no es de Silano Es de alguien de Esparta Es imposible Puedo traducirlo Pero las órdenes son de un rey de Esparta ¿Cómo? De Nicolás? La nobleza espartana siempre ha resistido al culto El culto es como el agua Le basta una rendija para entrar Esparta se opone a la corrupción ¿Tú sí? ¿Pero todo Esparta? Esparta siempre ha sido corrupta Esparta ha cambiado Vamos a decirle que ha cambiado No se nos ponga tensa la mami Esparta ha cambiado desde entonces Hay corruptos en todos lados Como dice Aspasia Hasta en Esparta Dan lecciones de disciplina al mundo griego Mientras ellos decaen Se han equivocado de enemigo Sigo siendo espartana Ya, y yo Y tú también ¿Lo sois de verdad? Tengo una gran responsabilidad Detener a paros Pero luego Sí Volveré Ataque de miembro del grupo en Nexus Pista sobre no sé qué ponía Pista sobre un miembro del culto Madre mía Madre mía Qué lejosas me han dado Miembro del culto Vamos a ver And the winner is ¿Qué me das? Madre mía De combate Destruiremos vuestras estatuas Quemaremos vuestros templos Si es necesario Para liberar el mundo De ratas como tú Muy bien Vale Si tú lo dices Yo te creo También tenemos información de este Ojo Pagote ¿No? 1228 Acometida heroica Esta espada Y con lo que uso O sea Tiene que decir nada Uy, ya tenemos una rama menos de culto ¿No? Ya nos quedan Tres y tres Seis Uno Siete Vale Vale Más cosillas Más cosillas Que tenemos por aquí Eventuales Eventuales O sea En plan misión Encuentra y libera a Eneas Vale Que es el del barco Que me ha dicho Y saquea el cofre de nación Destruye suministros de guerra Y mata soldados Atenienses Ok Vale Pues ¿Tienes algo más que contarme? Muy bien Pues desde el balcón de Mater Nos despedimos Y hasta la próxima Adiós Gracias